en un solo lugar. No va viendo y tú dices, ¡Ah, es que el mundo! A mí me gustaría ser demasiado conocedora de la comida del mundo, pero estas críticas gastronómicas fuertes, tipo el de Ratatouille. Pero lo mejor de esos trabajos es cuando son incógnitos. Exacto, yo quisiera ser totalmente incógnita. Incógnito. Tarde incógnita, perdón. Yo podría trabajar para la guía Michelin, que nadie sabe quiénes son. Es lo que estoy diciendo. Son como unos espías alimenticios. Es que es un espía gastronómico. Sí. Y me encantaría. O sea, me sentiría mala y todo. Vamos a ver. ¡Ah, esta servilleta! ¡Oh! Capaz si más se nota, menos te lo creen. No sé. No, quedas como un mal cliente. Y solo eres una mala cliente. Quedas como una mala persona. No, ella es una idiota. Ella es una juzgona. Pero nadie sabe que estás cobrando por eso. Te vengarás. Imagínate tú cobrar por ese juzgón. Miren, lo que sí nos están pensando... Ideal. Si lo hago gratis, imagínate. Cristian también nos pregunta si ya nos comimos la primera yaca del año. No, me comí mi primer bollito. Yo con esto sí tengo hace como un mes y medio me comí una yaca. ¿Qué tal? Ah, no, claro que sí. ¡Qué mentirosa soy! Me comí mi primera yaca y estaba más buena. Ok. La comí hace como dos semanas haciendo un contenido navideño que va a salir por ahí bien chévere. Y hicimos una cena de Navidad y todos inauguramos nuestro plato navideño. Creo que fue la última semana de octubre. Todos empujando la Navidad. Empujando la Navidad. Yo, pero estoy preparado para probar más yacas. Estoy preparado para... Vi por ahí hasta una lista ya como de algunos buenos panes de jamón que me invitan a como a investigar. Me invitan... O sea, pero no, me invitan... No digo que alguien me invitó. Me invitan la iniciativa propia de mí. Ok, ok, ok. A investigar el pan de jamón. He visto poco panetón y no he visto torta negra, que es mi producto navideño favorito. Yo tampoco he visto torta negra y panetón veo como unos panetones usados. Ya yo no le creo tanto a los bodegones, ¿ves? Yo digo, ¿de dónde sacaste ese panetón? Siento que ese panetón estaba en archivo. ¿De dónde me lo sacaste? ¿Estás seguro que eso no estaba allá atrás y que tiene un año y que ese panetón estaba en sí? Siento que estamos en la fecha en la que hay que revisar bien la fecha de los panetones. Pero fíjate que el panetón, sigo ahí pendiente de comprarme un buen panetón. El otro día no. ¿Cuál es un buen panetón? El otro día probé uno bueno, que se ve que no tenían en la... Los que vienen en una lata de metal. Mi mamá compra eso por la lata. No, este viene en cajita. Este viene en cajita y lo venden en un lugar específico en Caracas, en una panadería en donde cae nieve. Y entonces ahí tienen estos panetones buenos, ¿me oíste? Como Fato a casa. Fato a casa, pero no, se lo trajeron de Italia. Tienen su Fato a casa que están chéveres, están muy, muy buenos también, pero se trajeron una... Tienen una licencia de unos súper panetones, ¿vale? Porque hay como unos panetones pro. Sí, hay como unos... Hay como unos... Ferrari de panetones. Que vienen, que son los de la lata que mi mamá quiere para guardar retazo de tela. Ah, pero eso es de la supermarca. No sé, hay muchas. Ay, hasta unos Dolce Cabana. Pero que tienen tela por dentro. Yo no sé, pero cuestan como... Porque yo ahí te digo, porque ya ahí a mí me parece que se perdió. Ay, yo no te entiendo. Porque eso... Señor Dolce y señor Gabbana, si usted hace ropa, ¿qué me vas a estar diciendo tú cuando te has metido? Si te regalas la lata, fueron súper visionarios. Dijeron, ah, bueno, yo voy a diseñar esta lata para la gente como tu mamá, que le gusta quedarse con la lata, se compra una lata cara. Pero es un dinero extra. Miren. O sea, para una lata puedes comprar una lata... Si tú lo que quieres es una lata, puedes comprar una lata de aceite con la que después hace un sancocho en leña en la orilla de un río. Y con esa... Y guarda la lata. Pero si voy a comprar un panetón, más allá de la lata, tiene que ser un gran panetón. No sé cuánto Dolce y Gabbana pueden diseñarte unas grandes presas de ropa, pero no sé si te diseñan un buen pan de jamón. Eso tienes toda la razón. Yo quiero torta negra. Vamos a traer una torta negra para darle la vuelta. Sé que divide las aguas, pero la torta negra es de Dios. Bueno, acá Arepitaculé también nos... Bueno, nos escribe Cristian, en mi casa la tradición es comer panetones. El 25 y el primero con café con leche. Fenomenal. Claro que sí. ¿Que me pudo provocar este mensaje? Claro que sí. Divino. Pero vamos a escuchar después de las 12 de Zulia. Y recuerden al regreso, vayan anotando el número porque vamos a rifar entradas para la mega función 0212-201-6010. Vamos a estar rifando entradas para que puedas venir con nosotros a la mega función el 11 de noviembre. A las 11 de la mañana en Cines Unidos del Zambil. Solamente te vamos a hacer unas preguntitas para que puedas ver The Marvels. Para que puedas ser de las primeras personas en ver The Marvels. Ya lo sabes, 0212-201-6010. Por ahí es la vuelta y al regreso esperamos tu llamada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!